Lucir sus relojes de lujo la ha puesto en el ojo de la tormenta. Ha desencadenado no sólo una ola de críticas, sino también el inicio de indagaciones preliminares en el Ministerio Público. Y podría incluso desencadenar en un proceso penal. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Digo, es un artículo de antaño. Les voy a agradecer que no entren ya en temas muy personales. Muchas gracias. No haber registrado su colección de relojes de alta gama en sus declaraciones juradas, pone a Dina Boluarte Segarra, la presidenta de la República, contra la pared. Pues sus relojes valorizados en miles de dólares no figuran ni siquiera en sus declaraciones de hojas de vida, desde que fue candidata por primera vez en el 2018. Respecto de las declaraciones de hoja de vida que presentó en los años 2018 y 2020, hay que señalar lo siguiente. Hemos revisado esas hojas de vida y no aparecen consignados estos relojes. Si se llegase a demostrar, a acreditar que estos relojes son previos a esos años y no los declaró, ahí se genera, incluso estamos hablando de responsabilidad penal. Tanto por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo o incluso de falsedad genérica. Por lo tanto, reitero, creo que no hay que minimizar este tipo de situaciones o de hechos o cuestionamientos, porque precisamente lo que se busca, lo que busca la normativa electoral es que los candidatos transparenten su hoja de vida, su trayectoria. Estas son las declaraciones juradas de Boluarte Segarra del 2018, 2019 y 2020. En ninguna de ellas registra pinturas, objetos de arte ni antigüedades. Esto a pesar que en formulario, de manera expresa se detalla. Nota, debe declararse pinturas, joyas, objetos de arte y antigüedades que tengan un valor mayor a 2 UIT. El formulario es muy claro en ese sentido, hay que declarar los bienes muebles, los bienes inmuebles. Y es más, en el reglamento de esta ley se especifica con detalle qué es lo que hay que declarar. Entonces, la declaración de bienes y rentas es una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción. Llamó la atención que a pesar del análisis de especialistas, el Contralor General de la República, Nelson Schack, desde Arequipa, desconozca la normativa vigente. En las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentan a la Contraloría, no se declara el detalle de bien por bien, salvo que sean vehículos motorizados. No está la declaración de cada bien, cada reloj, cada cuadro, cada no. Sin embargo, horas después, ante la ola de críticas, tuvo que retractarse. Los funcionarios públicos estamos obligados a declarar todo nuestro patrimonio. Las joyas son parte de nuestro patrimonio, sí, tenemos que declararlas, sí. Quien fue muy crítico con la decisión del Ministerio Público de iniciar indagaciones preliminares contra la mandataria, fue el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zén. La institución de la Presidencia de la República está protegida constitucionalmente por un resguardo muy especial que tiene que ver justamente con la alta dignidad del cargo. Debemos considerar que la Presidenta de la República, si va a ser investigada, debe serlo por situaciones sumamente excepcionales. No están investigando al presidente del Consejo de Ministros, a un ministro o a cualquier otro funcionario público. Se está investigando a la Presidencia de la República. Y a mí me sorprende sobremanera la insólita celeridad con la que se ha decidido el inicio de estas indagaciones preliminares. Declaramos los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Y es justamente al Premier Adrián Zén, a quien el Fiscal de la Nación le ha solicitado en las últimas horas información detallada y documentada sobre los 15 relojes de lujo de Dina Boluarte, además de las boletas de pago y planillas de la mandataria. Diligencias que, aunque incomode al Ejecutivo, ya están en curso. ¡Gracias!